El ministro de Defensa, Pedro Morenés, y el rector de la Universidad Politécnica de Madrid, Carlos Conde, han firmado un acuerdo marco para la formación, investigación y desarrollo de actuaciones en materia de ciberdefensa. El desarrollo de las tecnologías ha impulsado un cambio que nos afecta a todos. Redes, ordenadores e infraestructuras forman parte de un nuevo dominio llamado ciberespacio que ofrece grandes posibilidades pero también está sujeto a vulnerabilidades y amenazas. Para evitar ciberataques que puedan afectar a la seguridad nacional es necesario el conocimiento tecnológico y una capacitación de recursos humanos que permitan afrontar con éxito estos retos. Por ello, con este convenio se establecerán cursos de formación y especialización en ciberdefensa y se realizarán estudios y proyectos de investigación a través de ambas instituciones. La seguridad es responsabilidad de todos y empieza donde empieza, empieza en el conocimiento, empieza en el conocimiento y por lo tanto estos espacios nuevos que se abren en este concreto de la ciberseguridad requiere de ese conocimiento y además a una importante velocidad. En definitiva, el objetivo no es otro que estar preparados para anticiparse y dar respuesta a las ciberamenazas que puedan afectar el buen funcionamiento del país y al bienestar de sus ciudadanos. Gracias. 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 Gracias.